Jornada doble, fútbol entre semana. La jornada 11 de la Liga BBVA-MX vivirá grandes encuentros. El primero será increíble. A las 19 horas del martes comienza Querétaro contra Necaxa, encuentro de equipos de la parte alta de la tabla. A la misma hora, Tigres recibe a Puebla. Tras su descanso, los felinos buscan regresar a la senda del triunfo. A las 21 horas, Chivas enfrenta Pachuca en Guadalajara y León al Atlas en el Nou Camp. Posteriormente, el miércoles, Santos y Veracruz se miden en la laguna y en la frontera, Bravos tiene visita de lujo. Enfrentará a la América en el Estadio Olímpico Benito Juárez. A las 21.05, Cruz Azul tiene un rival incómodo en el Estadio Azteca. Recibirá rayados de Monterrey. A la misma hora, pero en Tijuana, Cholos buscará la victoria contra Morelia para olvidar el mal trago tras perder en Pachuca. Toluca recibe al Atlético de San Luis en el infierno. Los Escarlatas intentarán ganar para enderezar el camino en la apertura 2019. Así, culminamos una jornada más de la Liga BBV AMX. ¿Cuál es tu favorito?